El Consejo Municipal de Arauca en el último periodo de sesiones ordinarias eligió nueva mesa directiva para la vigencia 2022. Los diez concejales que conforman la mayoría y que hundieron los recursos del Instituto Nacional de Vías sin Vías se quedaron con la mesa directiva. En la presidencia fue elegido Fernando Corce del Partido Liberal Colombiano, la primera vicepresidencia Felipe Palencia del Centro Democrático y la segunda vicepresidencia Camilo Leonardo Tobar del Maíz. Sí señor, muy agradecido por la oportunidad que mis compañeros me dieron. Gracias a Dios hay un reto bastante grande para el 2022, asumir la presidencia del Consejo Municipal de Arauca. Vamos a ser responsables en un trabajo articulado siempre pensando en el beneficio y el desarrollo de nuestro municipio y de trabajar articuladamente dentro del marco legal con la Administración Municipal de Arauca. Al preguntarle al nuevo presidente del Consejo de Arauca, Fernando Corce, sobre las relaciones con la Administración Municipal, se salió por la tangente con los controles políticos durante este último mes. Bueno, ahorita vamos a hacer unos controles políticos que ya se han anunciado, vamos a tomar decisiones sobre el tema cómo va la Administración Municipal, sean para el beneficio siempre del desarrollo de Arauca, estrictamente se va a hacer un trabajo riguroso. Creo que desde que sea pro el bienestar de la Administración Municipal continuaré con el ejercicio constitucional, legal que nos corresponde como concejales y en cabeza de la presidencia quedan muchas responsabilidades que es ayudar a administrar desde nuestras funciones al alcalde que está en su momento que es el doctor Elgar Fernando Tobar. No podemos tampoco caer en la permisividad y pues de pronto siempre ser el amigo que de verdad quiere que mejoren las cosas. Cuando se le preguntó si el próximo año buscaría limar las perezas con el alcalde de Arauca, nuevamente se sale por la tangente. Claro que sí, Carlos. Nosotros siempre hemos tenido la intención y siempre en el Consejo ha tenido las puertas abiertas a escuchar a la Administración Municipal. Que la Administración Municipal a veces, soberbiamente, no se acerca al recinto del Consejo o se acerca a las cabezas principales del Consejo, como son los presidentes, pues ahí sí no se puede hacer nada. Pero nosotros nunca hemos cerrado las puertas al diálogo a la Administración Municipal. Hemos sido siempre contundentes y siempre dentro de los debates se ha respetado. Errores que se han encontrado pues siempre tendrán que ser subsanados y en la única parte donde se pueden subsanar o volver a pedir que regresen es el recinto del Consejo. Acá debatiremos ahorita el presupuesto y el otro año pues llegaremos a trabajar sobre lo aprobado en el mes de noviembre que es el presupuesto de rentas y gastos del 2022. El nuevo presidente del Consejo de Arauca, Fernando Corce, dijo que los recursos del INVIAS, que se hundieron en plenaria del Consejo Municipal de Arauca, se debe pasar ya a esta página. Tenemos la experiencia de trabajar, ustedes saben que soy de una vereda donde fue polémicamente por unas inversiones como la vereda Clarinetero. Tenemos en estos momentos unos elefantes blancos, digamos, por falta de más recursos y más la planeación, como es la escuela y el trapiche. Eso es lo que se quiere que no vuelva a suceder. Creo que es un caballito de batalla que también tenemos que darle un paso al costado y comenzar a tener soluciones sobre el proyecto. Aquí el nuevo presidente del Consejo Municipal de Arauca confirma que se amangualaron 10 concejales para trabajar por la comunidad que se siente huérfana y porque entonces le hundieron los recursos del INVIAS, que era para varias comunidades araucanas. Tenemos un equipo, creo que pensando en el bienestar de Arauca, 10 concejales que quisimos comenzar a trabajar, demostrando las inconformidades que tiene la comunidad y nuestra comunidad por la cual fuimos elegidos y hoy no se sentían representados en nosotros porque los estábamos dejando huérfanos. Nos tocó tomar esa decisión, cada quien de su sector, como usted lo dice, me duele mucho el sector rural porque se prometió demasiado en la socialización del plan de desarrollo, en una resocialización que se hizo y hasta el momento no se han habido los efectos que son los proyectos que tienen que llegar a estos sectores y los compromisos que se adquirieron cuando iban a esas mesas de trabajo para conformar el nuevo plan de desarrollo. Por el momento, la comunidad de La Salla, Mategallina y otras veredas del sector seguirán siendo huérfanas porque los concejales le frustraron el sueño de tener esta vía en buenas condiciones.